Esto es una exportación que hicimos a Suecia y así pues papeles, papeles. Y más papeles. David se queja de la cantidad de trámites que tiene que hacer para exportar sus cervezas. Todas estas botellas que vemos aquí van destinadas a un contenedor de 22 pies que se nos va a ir a Estados Unidos. Toda la traba burocrática prácticamente nos está llevando a que tengamos que contratar una persona más solo para gestionar todo lo que es el papeleo. El gobierno les considera un ejemplo y por eso quiere ponerles las cosas más fáciles. Uno de los sectores que concreta y cristaliza el esfuerzo que está realizando la economía española en su salida de la crisis. Para ayudarles se van a eliminar trabas burocráticas, aranceles y se fomentará la colaboración entre administraciones para promocionar los productos de la marca España. El sector agroalimentario tiene fortalezas que potenciar y debilidades a corregir para garantizar un crecimiento sólido y duradero. El Ejecutivo pretende también fomentar los acuerdos con terceros países y facilitar el acceso de estos empresarios al comercio electrónico. El sector agroalimentario acapara un 12% de todas nuestras exportaciones y coloca a España como octava potencia exportadora del mundo.